Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. El día de hoy, miren, tengo fruta por aquí porque estoy preparando el desayuno para el tucán y es que, pues, ya son los últimos días que va a estar con nosotros y ya les estoy preparando su fruta. Hoy va a desayunar papaya, plátano, naranja y tomate. Entonces me vamos así como que cambiando sus frutas para que, pues, él pueda elegir qué fruta comer. Y ahorita, ¿pueden escucharlo? Me da sentimientos así de que son las últimas veces que ya lo voy a escuchar. Y es que todas las mañanas me despierta con este cantito. Óiganlo. ¿Y qué les parece si ya nos vamos para el vuelo libre para que vean al tucán? Amigos, pues ya estamos aquí con el tucán y ahorita le vamos a dejar su alimento. Pero ahorita, antes de liberarlo, lo estamos preparando para su liberación. Y una manera de hacerlo, pues, es dejarle su alimento, su fruta en diferentes puntos, prácticamente como que escondida para que él, pues, pueda reforzar su instinto de búsqueda y pueda encontrar su alimento. De esa manera, pues, cuando sea libre, él va a seguir con este instinto de búsqueda y así, pues, tenemos la seguridad de que va a poder sobrevivir y va a poder encontrar su comida fácilmente. Vean, de este lado, el día de ayer le dejamos sandía y naranja dulce y vean que sí se la comió toda. Entonces voy a poner por este lado un plátano y un tomate. Y del otro lado también, vamos a avanzar a este lado. Veanlo, veanlo, veanlo que chulísimo está. Ese rinito, ese cantito que hace, me está pidiendo comida. Veanlo, veanlo. Y es que, por ejemplo, acá, quiero mostrarles porque he estado recolectando algunas plumitas de tucán. Han sido muy poquitas las que se le están cayendo, pero mírenlas. De repente, como es la parte donde generalmente él se queda, pues, de repente veo una que otra pluma y las voy guardando, me recuerdo. Y por este lado, a ver, ya está, ya está. Quitamos la fruta de ayer y le dejamos nueva fruta. Y ahora sí, nos salimos de esta área de vuelo libre para que el tucán pueda comer, pero vamos a dejar la cámara puesta y lo vamos a estar monitoreando a través de la cámara y del reloj para que veamos cómo él va encontrando su alimento. ¿Les parece? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Amigos, pues ahorita ya dejamos al Tucán ahí dentro del vuelo libre para ver si comer. Y pues miren, aquí lo estamos monitoreando a través del reloj para ver dónde está y cómo va comiendo. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque pues ya está muy bien este animalito, este ejemplar. Ya pronto lo vamos a estar liberando. Y pues es un tucán real. La especie es Ranfastus sulfuratus y pues es una especie que está en peligro de extinción, está en veda. Entonces, por eso es mucho más importante pues que esté completamente listo para que podamos liberarlo. Y a través de estos videos pues vamos compartiendo con ustedes esta experiencia de tener a un tucán aquí en la Uma e Venus. Ahí está, véanlo. ¿Ya está comiendo? Ya había comido. Ya está comiendo. Ok, y ya pronto vamos a entrar nuevamente para estarlo checando. Amigos, pues ya estamos de nuevo aquí con el tucán y ustedes pudieron ver que si se alimenta, que encuentra su comida la van escondiendo y la va encontrando lo cual pues ya nos indica que este ejemplar ya está listo para su liberación. Ya está muy bien recuperado, ya vuela muy bien, da sus brincos, se alimenta, busca su alimento. Entonces, ya está súper bien para su liberación. Miren, este lado habíamos colocado plátano y tomate y sólo quedó este pedacito del tomate. ¡Miren! Y les voy a mostrar porque de este otro lado habíamos puesto por acá una naranja y ya no está, se la comió. Y de este otro lado habíamos dejado igual papaya y plátano y miren, sólo quedan estas cascaritas de plátano. Quiere decir que toda la comida que le estamos escondiendo, pues se la está comiendo muy bien el tucán. ¡Muy pendientes! Porque muy pronto les vamos a pasar el video donde ya lo vamos a dejar en libertad. Ya estamos viendo todo el proceso con Semarnat para que este ejemplar sea reubicado y ya sea libre. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro canal de Youtube, Everest Planet, de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, Mariposas Everest. Y todos los sábados hacemos transmisiones en vivo, así que a las 11 de la mañana les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Java, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Adiós!